Los 5 fichajes que debe hacer el Real Madrid tras el no de Mbappé En primer lugar parece que ya está hecho, ha anunciado su salida del club Antonio Rüdiger para apuntalar ese centro de la defensa, grandísimo fichaje sin duda El Real Madrid debe reforzar el lateral derecho y sin ninguna duda el jugador escogido debe ser Rhys James, otro jugador del Chelsea Para mí puede ser el mejor lateral derecho del mundo en los próximos años y además creo que finaliza contrato en 2023 El tercero puede sorprender pero es que de verdad que ni me lo pensaría El FC Barcelona se quiere desprender de Frenkie de Jong, para mí uno de los grandes talentos sin duda a pesar de que no lo haya podido demostrar con regularidad en el FC Barcelona Sin duda si fuera Florentino iría por él Vamos con los jugadores de ataque y para mí uno de ellos debería ser Anthony, el extremo de Laias Sinceramente este jugador hace unas cosas completamente diferentes al resto y me parece un aliciente y una motivación bárbara Ver con la camiseta del Real Madrid a tres de los mayores talentos del fútbol brasileño compartir esas posiciones de ataque Y para poner la guinda al pastel, uno de los mejores delanteros del mundo Acaba contrato el año que viene y es Robert Lewandowski O sea, me parecería una auténtica locura y un lujo tener en la misma plantilla a dos delanteros como Benzema y Lewandowski Es que además los dos en una edad ya avanzada pueden ir turnándose, pueden ir descansando O sea, me parece que sería una barbaridad